Aquí dice, yo soy Daniel David, promesa de Dios. Siempre, desde que nos casamos, dijimos que queríamos tener dos hijos. No importa si fueran dos niños, dos niñas, un niño y una niña. Lo que Dios nos permitiera, pues, tener. La verdad, nosotros somos unas personas, primero, que confiamos en Dios, que ha sido y es nuestro soporte. Y como lo hemos pedido con nuestro primer hijo, pues se lo hemos pedido con nuestro segundo hijo, que sea un niño completamente sano. Si viene con alguna discapacidad, pues, ya sería otra cosa, pero igual lo vamos a amar y a querer con todo el corazón. Todos los monitoreos y todas las ecografías para la gloria de Dios han salido excelentes. Ayer tuvo uno en la tarde, porque ya está en las 36 semanas. Y bueno, gracias a Dios, se llama Daniel David Vuelvas Guerrero. Está completamente bien. La ecografía la hicieron en alto relieve y la inscripción en braille. Y luego nos dio la maravillosa noticia hace dos semanas de que ya la tenía lista y nos hizo la entrega formal en una clínica de Cartagena. Bueno, cuando me entregaron la ecografía, cuando el doctor me la entregó, que empecé a reconocer cada una de las partes que tenía, la imagen y pues el rostro del bebé, sus ojitos, su boca. Fue una emoción indescriptible. Fue tan grande que, pues, no, no podía casi hablar. Lloré, lloré de la emoción. Bueno, el emprendimiento se trata de elaboración y comercialización en productos de limpieza para hogar, oficina, todo el sector comercial. Empezó por una necesidad que en el momento yo tenía cuando estaba estudiando auxiliar contable. Y bueno, eso me sirvió para ayudarme en temas de transporte, material que necesitaba en ese momento. Y bueno, una amiga fue la que me empezó dando las fórmulas para elaborar los productos. De esa manera empecé, digamos, con tres, cuatro productos, más o menos. Y por la textura, por lo menos aquí están, están estos dos que son el polvo. Este es rojo y este es verde. Aquello es verde. Entonces, mira que son distintos los envases. Bueno, a cada una de esas personas que tienen discapacidad, no solamente visual, sino física. Bueno, cualquier discapacidad o cualquier inconveniente, dificultad. Que, bueno, primeramente pongan su confianza en Dios. Él, pues, nos ayuda, nos da ánimo, nos da fuerza para salir adelante. Todos los días, pues, nos premia con el regalo de la vida, de poder levantarnos. Ya que, pues, muchas personas no lo hacen. Y que sigan sus sueños, sus metas, todo lo que se propongan, en algún momento lo van a lograr. Todo no es enseguida, no es ya porque lo quiero, ya porque lo necesito. Exactamente, no es fácil. Pero con amor, pues, todo lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!